El EVAIS de Salitre contará con siete nuevas plazas, un médico general, auxiliar de enfermería, asistente técnico de redes, asistente indígena comunitario, farmacéutico, técnico en salud de farmacia y un odontólogo general. El refuerzo con estas nuevas plazas se realizó gracias a una segunda modificación al presupuesto del año 2024, con un monto total de 43.451 millones de colones tanto en el Seguro de Salud y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Esta es la segunda modificación presupuestaria del año 2024, incluye una serie de movimientos tanto del Seguro de Salud como el régimen de invalidez, vejez y muerte. Fundamentalmente en esta modificación se financian reforzamientos a partidas que tienen que ver con el pago de tiempo extraordinario, guardias médicas, disponibilidades médicas. Ya a estas alturas del año en algunos hospitales particularmente se hace necesario reforzar esas partidas por diferentes motivos en los que se requiere sustituir el personal. También se crearon 32 plazas en total, siete de ellas para el funcionamiento, la apertura y funcionamiento de Levi's de Salitre. Estas plazas van para la atención de los usuarios de esta infraestructura que recién fue inaugurada y que venía operando con plazas facilitadas por otras unidades que tiene la institución. Una buena noticia para todos los usuarios de Levi's de Salitre.